El Intendente de Jesús recorrió la planta pesquera que se construye en el polo productivo. La terminal que ya la tenemos prácticamente en su etapa final, ya le quedan los detalles de terminación. Calculamos que hacia fines del mes de julio ya va a estar con todo el equipamiento lista para ser habilitada, inaugurada, porque también ya se ha hecho toda la compra, lo que tiene que ver con los equipos de frío, las máquinas de hielo. Y es un proyecto importante porque va a fortalecer el trabajo local de una rama como es los pescadores artesanales, va a incrementar el número de puestos de empleo también porque vamos a dar valor agregado a nuestra producción. Así que es una expectativa que tenemos con ese lugar, un proyecto que llevamos en conjunto con todo el sector de la pesca artesanal del Partido de la Costa y que ya se está concretando, además destacar que también contamos con el acompañamiento también del gobierno provincial, del gobierno nacional, así que estamos todos trabajando en conjunto por fortalecer el empleo. Durante la recorrida, el mandatario también supervisó el avance de la remodelación del Frente Costero de Santa Teresita. Ahora estamos recorriendo esta obra en la costanera de Santa Teresita. Si bien el espacio público es el espacio democrático, el espacio de todos, que nosotros hacemos una inversión para que se pueda disfrutar en familia, también está relacionado con lo productivo del Partido de la Costa, que es el turismo. Entonces, poder mejorar nuestra localidad, mejorar nuestro espacio público, es ofrecerle algo más a nuestros visitantes.